El conjunto de Cardiff hizo oficial que el cuerpo rescatado en un avión en el Canal de la Mancha corresponde al jugador argentino de 28 años, Emiliano Sala, y expresó sus condolencias a la familia del futbolista. A través de un comunicado emitido en su sitio oficial, el club publicó la noticia del deceso. El delantero argentino Emiliano Sala había firmado el pasado 19 de enero su pase al Cardiff City procedente del fútbol club Nantes, en una negociación que los dirigentes de los azulejos anunciaron como la contratación más cara en su historia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, la Asociación del Fútbol Argentino y diversos actores del fútbol local lamentaron la muerte del jugador Emiliano Sala, cuyo cuerpo fue encontrado en el mar. Notimex.